A partir de este 4 de julio dio por iniciada la temporada de langosta del Caribe y esperan que dicha temporada sea buena y alcanzar alrededor de los 75 millones de dólares en exportaciones, dijo Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca de Nicaragua. Prácticamente la temporada comenzó el lunes y el martes, los barcos empezaron a salir de pesca, tanto los barcos industriales como los barcos artesanales. Estamos comenzando esta nueva temporada con optimismo, venimos de una temporada que fue mala, el año pasado se capturó un volumen menor al del periodo anterior, en langosta cerca del 15% menos. Suponemos que esto fue ocasionado por los huracanes Eta y Iota del 2020, esperamos que esta temporada sea buena y nuestras estimaciones es alcanzar en esta temporada del 2022 exportaciones por el orden de los 75 millones de dólares. Estamos hablando de unos 5 millones de libras. Segura manifestó que Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de exportación, así como la Unión Europea. Diferentes países compran langosta de Nicaragua, como Francia, Italia, España, Alemania, Inglaterra, esos son los principales mercados. Esto de los mercados tal vez es importante ampliar, estamos también optimistas con un nuevo mercado de China, sabemos que está por firmarse el acuerdo de cosecha temprana, que incluye las exportaciones libres de mariscos, incluyendo langosta del Caribe. Hemos hecho algunas averiguaciones para conocer este mercado y conocer los requisitos y entendemos que está por programarse la avenida de inspectores de la Autoridad Sanitaria de China para ver las plantas de procesos que hay en Nicaragua, o sea, este es un gran mercado y esperamos muy pronto poder colocar el producto langosta del Caribe de Nicaragua en este gran mercado de China. Se estima que unas 10.000 familias dependen de esta actividad económica en la costa caribe. Noticias 12, Darlen Tellez.